¡No sale campeón! ¡Sale Vélez! ¡Sale Vélez! ¡Sí, señor! ¡Me parece que el H! ¡No sale campeón! ¡Me parece que el H! ¡No sale campeón! ¡Me parece que el H! ¡No sale campeón! ¡Sale Vélez! ¡Sale Vélez! ¡Sí, señor! ¡Me parece que el H! ¡No sale campeón! ¡Me parece que el H! ¡No sale campeón! ¡Sale Vélez! Vélez es campeón del torneo clausura del fútbol argentino 2005. La última vez que había salido campeón era de clausura 98. Lo dirigía en ese entonces Marcelo Bielsa. Y hoy, hoy, se ha quedado Vélez con el torneo clausura 2005. La emoción de Arruza en ambas al técnico de Vélez. La emoción del técnico, del nuevo campeón del fútbol argentino. Imágenes que van a recorrer no solo la República Argentina. El carnaval de Vélez, de sus hinchas, de sus jugadores, de sus dirigentes. Vélez es campeón del torneo clausura del fútbol argentino 2005. Vélez, otra vez, campeón del fútbol argentino. ¡Vélez! 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 El capítulo número 1 arranca el 12 de febrero de 2005. Es el debut de Miguel Ángel Russo y la vuelta al fútbol grande enfrentando al campeón de la apertura. Aníbal Solboys en la cancha de Huracán. Vélez tuvo buenos momentos en un partido durísimo. Spoli le cometió penal a Santiago Bianchi y el árbitro Valdazzi sancionó el codazo correspondiente. Le pegó Rolando Zárate y el gran arquero paraguayo Justo Villar detuvo el envío. Vélez se lamentó de las chances, no pudo ganar y se fue envuelto en silbidos. 0 a 0. Enseguida llegó el momento de jugar contra el Quilmes de Alfaro, que venía dulce porque estaba jugando la copa. Leandro Benítez primero, con ese zurdazo terrible. Y el colombiano Champeta Velázquez después sellaron el 2 a 0 para el cervecero. A Vélez no le alcanzó, el maleficio seguía pendiente. Llegó el turno de Almagro, todavía dirigido por Rabina y Sánchez. Vélez dilapidó numerosas chances de gol. Bernacchia se convirtió en un muro, los postes jugaban para Almagro. A tal punto que el segundo penal consecutivo errado fue patrimonio de Leandro Somoza. 0 a 0. Enojo en la platea, gritos contra Ruso y contra los jugadores. Y el presidente Raúl Gámez, que tenía que calmar a las fieras. Arrancó el mes de marzo y Vélez empezó a cosechar. Sufriendo, claro. Lanús, que venía líder, se puso 1 a 0 con este fenomenal tiro libre de Rodrigo Díaz. Después llegaría la reacción. Y acá se viene con la pelota Martínez, pero afuera está Zárate. Martínez, Zárate y esto vale. Zárate y el empate, Zárate y el empate. ¡Sí! ¡Gol! Sigue Brozzi. Juguero. Gutiérrez. Fue Ladino. Ladino. Gutiérrez. Martínez. Y la Martínez. Carboni. No hay falta de Martínez. Esto vale. Zárate. Martínez, 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 Martínez. Martínez, Martínez, Martínez. Cantalo, cantalo, cantalo. Que es Gónde Vélez. Sí, es Gónde Vélez. ¡Gol! ¡Gol! Victoria Vélez que lo dio vuelta, le rompe invicto a Lanús. Vélez gana su primer partido en el campeonato. Díaz para Lanús. Zárate y Martínez lo dieron vuelta para el equipo de Luñérez. Que vuelve a festejar aquí en la cancha del club atlético Lanús. El 12 de marzo Vélez recibía a uno de sus rivales históricos. Salve.